... Papá, acomoda este tigrado más para acá todavía, en la pura esquina para cuando lleguemos a una emergencia, esté fácil estacionarse. No, 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 pero que el que se quede en medio pueda bajar sin tener que hacer tantas calculaciones. Es que aquí nomás le debe haber dos helicópteros, uno trae. Pero muevelo poquito acá a la esquina, que se puede estacionar casi. No, 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 no le busques, no le busques. Ya también. A ver, subete, nomás levántalo tantitito y vuelvo arrastrando. Y también el Little Bird se puede hacer más para acá. ¿A la izquierda? Para tu izquierda, aquí es para la cabareta. Nomás levántalo tantitito y arrastralo. Así le sirve oír. Bueno. Bueno. Ahí me lo he dado. Ahora se alantra. Bueno, ahí se alantra. Un poquito más. Más, 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 más. Ahí mero, ahí mero. Toda madre. Ahí se puede subir de ahí. Ahí. Perfecto está ahí. Ahora el Little Bird para el otro lado. El Little Bird todavía se puede más. ¿Para qué? Ya no se necesita. Sí, cómo no. Mira todo lo que tienes todo ahí aquí. Pero batallamos. ¿Qué tal si llegas con tus controles jodidos y tienes que llegar ahí? Está bien, hombre ya. Este casi no tiene propel. Es que el problema son las propelitas. Hasta aquí llegan las propelas. El zorra. Todavía lo pueden mover más, zorrita. No, es que le puedo dar un golpe. Ahorita casi le damos un golpe. El Wardog no. Dale, Wardog. Pero vas a pegar la pared o cómo. Sí. Lo que quieres es que se pegue un poquito más. No, no, yo digo que no tiene caso. Mira, esto está bien amplio. Por eso, pero se batalló para llegar ahí. Sí, llegar como si nada, como si no hubiera ninguno. Un poquito más. Un poquito más. No, 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 ya no le guste. No le guste el hueco. Porque es una salida mal. Se pega en la pared. Está. Se puede poner, no se puede poner este con la cola para allá afuera y volteado para acá. Al revés. No, pero ahí déjalo, ahí sale ya bien. No, para, para, si necesitamos llegar en otro. No, bueno, manches. ¿Y cuándo van a hacer el puente acá? No, pues el toro lo estaba haciendo. No, no, chetos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que es lo que pasa? No, 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 no Gracias.